El cuadro de Maite Espínola es un cuadro matérico, es un cuadro expresionista. Ella fue de las primeras que utilizó arenas en los 60. Es un cuadro de tensión entre el negro y el rojo, colores muy taurinos por otro lado. Es un cuadro que lleva ritmo, que tiene una composición muy rica, tanto de figuras como de color. La figura y el color son los que definen el cromatismo y la visión de este cuadro. El cuadro de Maite Espínola El cuadro de Maite Espínola El cuadro de Maite Espínola El cuadro de Maite Espínola